Buenas tardes, señor gobernador. Mi nombre es Valentino. Estoy muy, muy preocupado porque no sé si el ratón Pérez puede salir en la cuarentena a hacer su trabajo. Yo le hice un barbijo para que no se contagie de coronavirus y no contagie a ningún niño. Usted lo puede autorizar. Muchas gracias.